José Luis y Virgilio, primer trompeta de Ojo 15, buenas noches. Él sí, le va a nombrar a cada uno de los músicos y el agradecimiento. Bueno, buenas noches para todos. No vas a saltar, ¿no? No sé. No, no, no. ¿Estuvieron la semana pasada? Sí. Que yo. No, bueno, hoy lo va a hacer, pero ya está. ¿La está pasando bien? Sí. Para aquellos que no nos conocen, la orquesta es Ojo 15. Para los que nos conocen, también. No vamos a cambiar ahora. Bueno, vamos a empezar con la fila de trompetas. Señor Carlos Vega. Fiori Elisely. Juan Casasuz. Y Nelson Fusano. Lucas, ya le doy, por favor. Alejandro Rui, trombón. Daniel Rivera, trombón. Saxo Barito, no cuantos los dochos. Oscar Mullano, saxo, ¿verdad? Fíjero Lico, vicecuentro de Saxo, ¿verdad? Mario Romano, saxo alto. Álvaro Ciclado, saxo alto. Alfredo Paciolo, bajo. Gustavo Ciclado, mitad. Mario Romano, filiado. La seguida. Qué belleza que me llamaría, ¿verdad? Pero siempre. Qué grande. Está en la... El maestro Amado Blumetti, fundador. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, yo quiero agradecer... Perdón, Alejandro. Bueno, a ver, por favor, pido disculpas. Marcela, que la tapen a vos. Ah, señora, me pido disculpas. Cuidado, por usted. Por favor. Agradecer muy profundamente y de corazón a todos los muchachos que colaboran en el teatro, al sonidista, al iluminador, a toda esa gente que no están en el escenario. Pero que sin ellos no sería escenario esto. Así que para ellos, fuerte aplauso. Un agradecimiento externo. Gracias, mi cariño, de todos los muchachos. Por nosotros, a la Tema. Gracias. Y... Y bueno, nos vamos con este tema acá. Un tema que es muy conocido, que lleva por título Rata Pasión. Vamos a hacer. Rata Pasión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!